Bueno, vamos a aprender a subir un vídeo al Drive, ¿vale? Ya he grabado un vídeo, voy a entrar en Google Drive con la cuenta corporativa, ¿ok? Que es esta. Y ahora lo que voy a hacer es subir el vídeo a mi Drive. Le voy a dar aquí al más, subir. Este, ¿vale? Abrir. Y cuando lo suba, entonces lo comparto, ¿ok? Pero no después. Me esperé un poco a que lo suba. Ya está. Y ahora le doy aquí y compartir. Y añado a la persona con la que lo quiero compartir. No quiero poner la dirección de... De la profe. Así que voy a poner la mía, la otra, ¿vale? Pero vosotros ponéis aquí la dirección de la profe o el profe, la corporativa, lo que sea, arroba.esmonterroso.org Y un mensaje, si queréis ejercicio 3, por ejemplo, ¿vale? Y lo mandáis. Seguro que quieres compartir. Esto me sale porque no estoy en la jesuit, pero vosotros si lo hacéis desde la cuenta corporativa no va a salir, ¿ok? Y ya está. Con esto queda enviado y compartido el vídeo, ¿ok? De todas formas, si tenéis algún problema... Me lo decís si hago otro vídeo.